La primera Alicia estaba llena de valor, con espada en mano se adentró en aquel país. Incontables fueron las pérdidas que causó, dejando de atrás solo un sendero carmesí. Esa Alicia en el bosque se perdió, en castigosos pecados se quedó. Árboles cubrieron toda forma de escapar, nadie sabe si mi flujo cumbre o donde estará. La segunda Alicia tenía una hermosa voz, lleno con su dulce canto el extraño país. El bello sonido aquella Alicia enloqueció, tanta música vino a la pobre infeliz. Esa Alicia quiso un arroz a cortar, más que el amante alberra no se pudo controlar. Florecieron en su pecho rosas carmesí, que tragedia amar y estar destinada a morir. La tercera Alicia una pequeña niña fue, de hermosa figura perdida en aquel país. Todos la adoraban por su bello parecer, y en su mundo de ilusiones decidió vivir. La tercera Alicia en la arena se volvió, y su tierna mente de pesadilla se llenó. Un cadáver contra el santo parece observar, como su reinado comenzaba a zozobrar. Más allá del bosque otro reino hay, bajo los rosales a la hora de fe. Al reino aquel dio una invitación, un naipero de corazón. Un par de guímenos, el número cuatro fue. Llenos de irnos y la noche carona al país, abriendo las puertas, encontrando cada vez. Las grandes escenas de pena y dolor sin fin. La valiente hermana mayor y el brillante hermano menor. A la tercera Alicia se quisieron acercar. Pero su sueño está aún por terminar, aquel extraño país hoy a sus crisis está.